Hoy desde mi cocina les quiero enseñar a hacer una de mis recetas favoritas. Son unas galletas de avena con banano que son fáciles, rápidas y súper saludables para que las hagan en casa. Los ingredientes que van a necesitar son Dos tazas de avena Dos bananos maduros machacados Coco rallado Chispas de chocolate Painía Canela Media taza de mantequilla de maní natural Y si quieren un poco más dulce, miel. Van a ir incorporando todos los ingredientes uno por uno, empezando con la avena. Si les gusta un poquito más dulce, pueden agregarle un chorrito de miel. Una vez que ya tienen todos los ingredientes incorporados, por último, le van a agregar los chocolate chips. En una bandeja para hornear, van a poner un poquito de papel encerado y van a empezar a armar sus galletas con las manos bien limpias. Van haciendo bolitas con la masa y las van a ir poniendo así, estirándolas un poquito en forma de galleta. Así es como quedan las galletas después de hornearlas en 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!